¿Qué tal mi gente? Algo de lo que se están preocupando desde la Casa Real Británica, ya sea Kate Middleton, su padre o cualquiera de los que trabajan para ello, es que los niños George Charlotte y Luis vivan el cáncer de su madre de una manera lo más normal y lógica posible. Sí, mamá está mal, se va a recuperar, tiene que darse un tratamiento, va a estar mal durante un tiempo, pero luego ya se recuperará. O sea, claro, este papel lo están jugando muy bien porque ha coincidido que están de vacaciones y bueno, no están teniendo que ver la crueldad que suelen tener los niños que son inconscientes, que no tienen, bueno, dos dedos de frente todavía, no son maduros y evidentemente pues a algunos se les escapara alguna que otra cosa. No obstante, parece ser que se habla de que el príncipe George, dentro de la edad que tiene, lo estaría viviendo con una madurez impresionante, así que vamos a ver exactamente qué es lo que dice este medio digital de Mirror, en el cual, pues bueno, habla de cómo está pasando este trance desde que sabe del tema del cáncer de la madre, Kate Middleton. Así que mi gente, comenzamos. Y es que es la primera información que tenemos de al menos uno de los hijos, eso sí, el mayor, es la primera información que tenemos al respecto sobre qué es lo que piensan sobre el cáncer de su madre. Así que vamos a ver cómo lo estaría pasando el príncipe George, guapísimo, mira que era de pequeño guapo su padre, pero George me parece más guapo incluso. Bueno, según The Mirror, señal clave, el príncipe George está creciendo en su papel en medio de los problemas de salud de Kate, refiriéndose en su papel de príncipe, o sea que ya no solo se lo está tomando con la poca madurez que puede tener un niño de 10 años, sino que está asumiendo su papel de que tiene que tener compostura en tal caso de que salga a la luz, de que haga, bueno, algún paseo delante de la prensa para saludar y hacer como que todo está bien, ¿no? Bueno, según un experto ha afirmado que hay una señal clave de que el príncipe George está creciendo en su papel real como futuro rey en medio del desafío de los problemas de salud de su madre Kate. Bueno, futuro rey todavía queda muchísimo, esperemos que quede muchísimo, ¿no? Está el rey Carlos, luego iría su padre y luego iría él que es el más mayor, ¿no? Bueno, durante lo que sin duda es un periodo difícil para toda la familia real, el príncipe William pasó un tiempo entre padre e hijo con su hijo mayor, el príncipe George, ya que los dos fueron vistos en el partido de la Aston Villa bueno, son seis fieles seguidores de la Aston Villa con el Lille en Villa Park los dos miembros de la familia real vieron a su equipo favorito ganar el partido de la Europa Conference League y un experto ha opinado sobre cómo el joven George parece estar creciendo en su papel es decir, que se le vio, bueno, en un papel un poco más desenfadado porque están en un campo de fútbol pero bueno, comportándose, ¿no? no como el típico niño de 10 años, bueno, qué sé yo, qué sé, que se pone 20 veces de pie gritando que le toca la cara al padre, ¿no? En fin, cuando su madre Kate anunció en un emotivo mensaje en un vídeo que le habían diagnosticado cáncer y que estaba recibiendo un tratamiento de quimioterapia preventiva el momento era crucial y acorde con el hecho de que sus hijos se iban de vacaciones escolares de Semana Santa también explicó que como familia habían necesitado espacio para aceptar la noticia en privado diciendo, nos ha tomado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Luis de una manera apropiada para ellos y tranquilizarlo, que voy a estar bien bueno, aquí tenéis algunos de los momentos, ¿no? en los cuales, pues, bueno, está ahí el niño, parece ser que todas las imágenes que vemos, ¿no? como que se comporta, ¿no? como que está muy tranquilo cualquier niño de 10 años estaría, bueno, de pie a lo mejor subiéndose a la silla, poniéndose de pie y pasando de silla en silla, que por ejemplo, lado al lado está libre no sé, haciendo tratadas de un niño de 10 años, ¿no? y normalmente él sabe que no puede hacer esas cosas, que tiene que ser muy pudoroso, ¿no? bueno, la salida de George y William al fútbol fue la primera vez que el segundo en la línea de sucesión al torno fue visto públicamente desde que se anunció la noticia sobre la salud de su madre y un experto afirmó que el avistamiento indicó cómo se encuentra cómodamente el joven miembro de la realeza creciendo en su papel y en su relación con su padre incluso a pesar de enfrentar un desafío tan importante a una edad temprana es la normalidad del lenguaje corporal aquí lo que resulta tan felizmente tranquilizador estos son William y George haciendo lo que siempre han hecho juntos no como miembros de la realeza, sino como un padre y un hijo porque esto no tiene nada que ver con un acto oficial es algo privativo, ¿no? que le gusta a ellos y es disfrutar del fútbol con su hijo, ¿no? explicó la experta el lenguaje corporal Judy James hablando exclusivamente con The Mirror bueno, por las imágenes que veo parece ser que se lo pasaron bastante bien de que eso les pudo también bueno, descansar un poco la mente de todo lo que están viviendo y yo creo que los vamos a ver en más partidos en las próximas semanas, ¿no? o incluso este fin de semana seguramente este fin de semana porque este fue partido de... este partido creo que fue si no el jueves creo que esa competición se juega el jueves pues seguramente este fin de semana también si juegan en el campo de Aston Villa pues que irán a verlo seguramente, ¿no? bueno, su reflejo más fuerte que nunca aquí con su estilo de aplaudir y sus poses y expresiones faciales que parecen hermanadas se hacen que George parezca una chilla del viejo bloque el reflejo es un rasgo intenso de William y Kate que define personas con ideas afines pensamiento y respeto mutuo y lo mismo se aplica cada vez más a William y a su hijo pequeño bueno, William se inclina para hacer de la obra como si conversara con un amigo lo que significa que su hijo se está convirtiendo en el papel de alguien cuya compañía puede disfrutar comparten claramente las señales de intensidad de los fanáticos que saborean un juego emocionante aquí aunque las cámaras no vieron las celebridades reales las celebraciones reales cuando el balón entró por primera vez en el fondo de la red no tenemos imágenes de cuando marcó el gol con lo cual pues bueno nos tenemos que quedar con esto bueno, la verdad que es lo que os digo al final se está preparando el príncipe George a su vuelta al regreso al colegio y está intentando volver a la normalidad lo antes posible si os fijáis ya esta es su primera salida no lo vemos preocupado tanto en cuanto ha ido a ver un partido de fútbol nos imaginamos que ya como dijeron se los están gestionando y le están explicando a los hijos de la mejor manera posible que su madre está mal pero que se va a recuperar que todo va a salir bien con lo cual pues nos imaginamos que aunque tengan alguna pequeña preocupación de cuando la vean mal ella hará de tripas corazón para intentar poner la mejor cara de intentar hacer las mayores cosas para que no sufran bueno, esa desatención lógica y normal de alguien que está pasando por un cáncer pero bueno esta es la última información que tenemos sobre bueno, la única que tenemos sobre uno de los hijos el mayor que han ido a ver un partido que están felices o al menos de cara al público parece ser casi que así lo han demostrado y bueno poco más que deciros ni gente nada estaré estar al tanto de la última hora sobre cualquier novedad sobre estado de salud ya sea del Rey Carlos de Kane Middleton nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo